...de los fracasos del gobierno, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales. El kirchnerismo es como una planta parásita que se ha metido dentro del peronismo y bueno, los resultados son realmente desastrosos. No puede ser que Argentina tenga un 40% de pobres, que la inflación todos los días está comiendo los sueldos y las poblaciones y no saben cómo pararla, no tienen cómo pararla, no se les cae una idea. Vuelven a los viejos, a las viejas recetas de control de precios y creen, bueno, yo creo que ha llegado un límite que la gente ya no acepta, no quiere grávida, quiere trabajo, porque el kirchnerismo ha sido, es una fábrica de pobres, ha duplicado la pobreza y a la gente después la quieren mantener con un pan social que viene a hacer una limona. Que esa limona todos los días va perdiendo valor porque el peso pierde valor, porque han hecho desastres en la economía, porque la máquina de imprimir el billete todos los días le hace perder valor al peso. Acá no es que suba el dólar, lo que pasa es que baja el peso, ¿no? Y bueno, había una cláusula en la ley del Banco Central, expuesta en los años 90, de que el Banco Central no podía ser prestamista del Tesoro Nacional, o sea, del Gobierno Nacional. Bueno, el kirchnerismo cambió esa ley, ¿no? Y bueno, se imprimen los pesos argentinos en cuatro o cinco países porque no dan abasto. Es una locura lo que hace esta gente, ¿no? Creo que ha sido una reacción de la gente que ha canalizado Milet con su discurso, con su costura. Es de los únicos dirigentes de esa estatura que ha reivindicado la política de los 90. Sí. Así que yo creo que la explicación de la defunta tiene que ver con el destaco de la gente y con la situación económica de la gente, inclusive los que tienen puestos en blanco no llegan a fin de mes. Esto es realmente desastroso. Pues eso es toda la reacción. Sí, justamente iba a marcar eso, cómo se reivindica la política del menemismo, la figura de Carlos Menem, porque Milet en su discurso de Sierra de Campaña hizo referencia a eso. Bueno, y obviamente acá en La Rioja la figura de Martín Menem también, ¿qué ve de similitudes o qué ve de acercamiento entre lo que piensa Milet y lo que hicieron en los 90? Bueno, las situaciones distintas, ¿no? Las situaciones distintas a los 90, a los 89, cuando mi hermano asumió la presidencia, el último año del gobierno radical la inflación había sido del 5.000%, el riesgo histórico de un país que no había estado en ninguna guerra. Y bueno, hubo que tomar medidas drásticas con la reforma del Estado. Yo creo que el principio del éxito con la reforma del Estado está supuesto también en la parte económica, ¿no? Después sortear algunos picos que tuvimos inflación, bueno, la ley de convertibilidad hizo, convirtió al país en una economía estable, ¿no? Que durante, desde el 91 hasta el 99 hubo una estabilidad muy buena para el país porque usted podía hacer previsiones. Es decir, usted sabía que lo que compra hoy, que compra mañana, o el rey que viene va a tener el mismo precio, ¿no? O sea que eso, la estabilidad permitió, digamos, permitió que la gente pueda hacer planes a futuro. ¿Y qué planes va a hacer a futuro con esta inflación tremenda que hay? Si no hay planes para controlarla. O sea, han fracasado. Este gobierno, el kirchnerismo, ha fracasado totalmente porque ha creído que el manejo arbitrario del poder les iba a permitir estar para siempre, ¿no? Y bueno, todo eso se paga a la larga. La actitud de la vicepresidenta, elegir el candidato a presidente Arrego, el manejo despótico que ha hecho y que hace en el Senado. Hace 14 años que no se nombra el defensor del pueblo. 14 años. Hace varios años que no se nombra al procurador general de la Nación, que es una figura importante de la Constitución después de la reforma del 94. Hay una propuesta del presidente, el ex juez Rapeta, que como no le gusta a la señora, está ahí, no lo nombra. Porque, claro, ella maneja el Senado y no le da nada de acuerdo. Y hace más de dos años, creo que estaba acá ante un cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el retiro de la señora, de la doctora Taito Menor, las cosas han quedado con cuatro. La señora Kirchner bajó de nueve, los miembros de la Corte, a cinco. Bueno, ahora no cubren el abacante, el cuarto lugar, pero mientras tanto, mientras tanto, quieren elevar el número de miembros de la Corte a quince. Da cuenta que son actitudes totalmente inalvecibles desde todo punto de vista. Un treinta por ciento de los cargos judiciales estaban acá en el orden federal y han presentado un proyecto pero aumentando desmesuradamente el número de jueces. Todo se maneja así. Esa fuerza que ha cumplido veinticinco años no se tiene sentirada. Que esa está muy cercana a Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, todo es un manejo arbitrario. Las cámaras no trabajan, los legisladores prácticamente la Cámara de Senadores ha hecho muy poca, tuvo muy pocas sesiones y la Cámara de Diputados sesiona un poquito más, pero cada sesión es un escándalo, ¿no? O sea que todo es normal que se dio mezclado. Esto es una reacción del pueblo frente a tantos males. Doctor, anoche contaba Martín que la primera propuesta, la primera idea que se planteó era que sea usted el candidato a senador, pero que cuando se lo preguntaron usted dijo que no. Cuéntenos un poco cómo fue eso. Sí, es cierto. Martín y mi sobrino Lule insistieron mucho para que yo sea candidato a senador. pero yo creo que hay que darle lugar a gente más joven. Yo tengo, vea, yo tengo felizmente, ¿no? Hice un en el Senado, tuve una, hice una carrera muy buena, pero hay que darle paso a la gente más joven, ¿no? yo no tengo digamos el empuje que podría haber tenido cuando inicia el Senado y donde trabajé muchísimo fíjese que yo no sé qué otro legislador en los últimos tiempos de la Roja consiguió sancionar leyes consiguió que apuraron leyes que fueron fundamentales cuando con el senador Libardo Sánchez presentamos la ley de patria porque está compartida que fue un avance muy importante en favor de la mujer la equiparación de los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio la creación del defensor del pueblo que fue este un que fue un avance muy importante en el sistema del control del Estado y este de defensa de los ciudadanos la ley que prohíbe el embargo recretado por los norteamericanos sobre sobre los bienes de Cuba o los que trabajan con Cuba o sea hemos tenido una política exterior muy importante pero bueno yo la verdad entré en la cadena del derecho tengo cuatro libros escritos yo creo que yo ya he cumplido con con el pueblo riojano tengo que dar lugar a que haya otras opciones no estoy en plenas condiciones no estoy en plenas condiciones de de asumir una banca pero no la verdad hay que dar lugar a gente nueva a la renovación generacional y le pregunto doctor que ve con respecto a la elección de octubre teniendo en cuenta estos tres tercios que se han formado en la república argentina con una con una ventaja para mi ley que ve de la suerte de Sergio Massa y del peronismo y que ve de juntos por el cambio no cuál es qué expectativa tiene que va a suceder en las elecciones de octubre permítame que le corrija Massa no es del peronismo es del kirchnerismo bueno ellos se han vuelto kirchneristas bueno y ahí están los resultados vamos a ver qué pasa en octubre hay que estar en la elección de ayer se han visto cosas muy feas de Nicolás el robo de votos sigue siendo un deporte nacional las chicanas que han hecho los dos oficialismos de la provincia de hacer bajadas a fiscales de Martín los amenazaron algunos que dijeron a perder el puesto de ellos el hijo el cuñado hubo una presión muy muy fuerte además del clásico reparto de ládidas para ganar una elección bueno contra todo eso se produce una reacción ahora en octubre por supuesto la cuestión todavía no hay nada definido lo que está definido es que la gente quiere el cambio eso es digamos la principal enseñanza que se sacó de estas pasos que todavía no definen quien ocupa los cargos pero que es una muestra de que el pueblo está cansado ya no admite todo este desastre económico es el peor gobierno de la historia entonces cómo van a seguir apoyando a esta gente y bueno Martín se ha criado los 22 años que yo estuve en el senado él estuvo cerca vio cómo trabajaba los proyectos que presentaba lo acompañó a Carlos en alguno de sus viajes internacionales cuando fueron a ver los clientes o sea que Martín tiene la sangre la sangre con la fortaleza de que tenía que tenía el de Carlos ¿no? y la verdad que hizo una campaña yo estoy orgulloso de no tanto por el resultado obtenero que por supuesto me llena de alegría sino que por la forma que ha hecho su campaña trabajando cuerpo a cuerpo al estero que hacía Carlos ¿no? yendo casa por casa caminatas viajes el recurso del interior de la provincia todo apurmó por supuesto porque no no se presenta ningún oficialismo que lo pueda apoyar así que ha sido realmente una elección histórica para él sin duda no y ha sido una elección histórica en general ¿no? por los resultados que se han dado doctor le agradezco muchísimo su tiempo muchísimas gracias por conversar con nosotros encantado Nicolás que tenga buenos días y saludo a la audiencia muchas gracias Eduardo Menem haciendo un análisis de lo que ha sido esta elección 909 tengo infinidad de mensajes vamos a hacer noticias y después volvemos con algo de eso dale